La Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional se reúne desde las últimas semanas con altos jefes de las Fuerzas Armadas vinculados a la lucha antisubversiva. A la fecha, los miembros del grupo de trabajo se entrevistaron con los generales en situación de retiro, José Valdivia, Luis Pérez Documet y Clemente Noel Moral. En estos encuentros, los interrogados ofrecieron su versión sobre la estrategia y acciones antiterroristas que implementaron, así como sobre los casos específicos de violación a los derechos humanos que son investigados por la Comisión. Según nota de prensa, las entrevistas son voluntarias y todos los altos oficiales citados expresaron su conformidad en asistir a las reuniones.